Ella ya me olvidó Y él iba a lanzar rocas Diciéndose ¿Qué están intentando? Y entonces dice Un momento ¿Dónde está ese enano? Seke gira Y ve a Levi matando a sus titanes Entonces Seke reacciona y Alguien casi, casi le corta La nuca a Seke Mike Pero justo a tiempo endureció su nuca Ahí grita ¡Pick! Llega a Pick y se enfrenta a Mike Cuando Levi estaba además Ciedo cerca De Seke Seke sale de su titán Pick lo agarra Lo agarra Y corre Mientras huye Seke dice Estos primitivos son más peligrosos De lo que creí De lo que describieron Marcel Seke regresa a Marley Y les informa a todos Del titán que vio Así que dice Habrá que ir Pero habrá que ir Toda la fuerza de Marley Mientras tanto En las murallas Llegan al sótano Se ponen A abrir la puerta Y encuentran Los diarios de Grisha Jaeger Así que se ponen A leerlos Y se enteran De la verdad Grisha nació Fuera de las murallas En un país Llamado Marley Se enteran Del origen De los titanes De que Tuvo un hijo Llamado Seke El cual lo traicionó Recibió Seke Grisha recibió El titán atacante De Eren Kruger Y fue enviado A esta isla Donde se casó Con Carla Tibor Y tuvo a una hija Llamada Faye Jaeger Tibor Faye al leer eso Dice De modo que Esta es la historia De mi padre Entonces Regresan A los muros Erwin y Faye Van al juicio Donde dan su testimonio Para el veredicto Mientras que el resto Se quedó afuera Entonces Mientras que el resto Son atacados Por unos mercenarios Pero solo secuestran A Crystalens Que diablos fue Lo que pasó Comenta Jan Mientras tanto Erwin revela Las pruebas La escena corta Aquí Mientras tanto Historia Rey Se encuentra con su padre Y su padre Le cuenta todo Su familia Como perdió El poder progenitor Un día Llegó un extraño Hoy sé que es un hombre Era Grisha Jaeger Él mató a Frieda Y se la comió Y por lo que puedo deducir Le pasó el poder A su hija Faye Entonces entra Kenny Y dice Rod Lamento informarte Que el cuerpo de exploración Hizo un golpe de estado Y funcionó ¿Y a qué esperas? Ve por Faye Dice Rod Y Kenny responde ¿Cómo? Pues Rod responde Piensa Es seguro Que en algún momento Debe aparecer En algún momento Debe salir Pasaron meses Darius Eichle fue Nombrado El Führer Y permitió Los avances Tecnológicos Así que hubo La operación Exterminio de Titanes De la Muralla María En esa operación Faye recuerda Por qué se unió El ejército Se unió al ejército Para vengar a su madre Y durante el primer ataque De los Titanes Ella fue mordida Y ahí reveló Su poder titán Las cosas han sido diferentes Desde ese día Así que Exterminaron a todos Los Titanes Y el día en que Exterminaron a todos Los Titanes Regresando del muro Fueron atacados Por el escuadrón De Kenny Que aprovecharon Que estaban cansados Y secuestraron A Tiber Levi no pudo seguirlo Pero pudo reconocer A Kenny Esa información Se la pasa Al Führer Sackley Quien da la orden A la policía Miri Dar central De ver los registros Y después se entera De quien es Kenny Y saben donde Podría estar Eren Mientras tanto Historia Como en la historia original Estaba a punto De comerse A Fake Pero después Como en la historia original Kenny le sacaría El La venda de la boca Ah Nota del autor Las noticias De como es el exterior Y el origen de Grecia Se publicaron en el periódico Pero después Del secuestro de historia Por lo que historia No sabe Eso Cuando Kenny le quita La vendaza De la boca A Faye Faye grita A todo pulmón El origen De los titanes Hasta que Se quedó sin voz Historia Al enterarse De eso Se niega A comerse A Faye Dándose cuenta De que fue manipulada Entonces llega El cuerpo de exploración A interrumpir En la habitación Entonces ahora Tienen Los sueros Faye Toma uno de ellos Mientras tanto En Marley Se están preparando Para una guerra Y hasta aquí Esta parte Que pasará En el siguiente 16 likes Para la siguiente parte Nos vemos Chau 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 chau